El responsable del Departamento de Verificación y Ordenamiento Comercial, Geraldo Selva, informó que los comerciantes que vengan de otros lugares para el carnaval tendrán que tener un brazalete por día de permiso expedido por el Ayuntamiento. Anunció que a partir del viernes iniciarán con un barrido de los negocios que están en el primer cuadro de la ciudad. Habló de los horarios de depósitos y bares de la isla. En la parte del carnaval vamos a estar muy atentos a todos los vendedores ambulantes, los que vienen de fuera, los locales. Vamos a estar pidiéndoles que se acerquen a la parte de lo que es la edición de ingresos. En este caso sí es con anticipación para que se les vende el brazalete, donde ellos puedan ejercer su venta en la vía pública. Vamos a tener brazaletes por cada día del carnaval, de los recorridos que hay. Y en cuanto a que termine el mes de febrero, vamos a estar haciendo a partir del día de mañana algunos barridos en el malecón, a toda la parte principal, todo lo que es el centro de la ciudad. Vamos a ser barridos. Pero esto es sobre licencias de funcionamiento y empadronamiento. Los bares tienen el mismo horario. En dado caso que tengan extensión, vamos a manejar la misma estructura de las horas extras. Solo se les pide lo de siempre, que cuiden que no hayan menores dentro del establecimiento, que no cierren una hora más tarde porque pues se les puede aplicar una multa en dado caso. Así es, vamos a estar checando los bares también. ¿Cuál es el horario ahora de los depósitos y bares? Bueno, hasta ahorita se ha mantenido hasta las 7 de la noche de los bares, en este caso las cantinas, y de los depósitos hasta las 10, pero algunos pagan horas extras hasta las 12 de la noche, dependiendo el establecimiento. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Ariana Araujo.